No puede evitar que te vende cerca, si es para deseos en ti No puedes hacer, no quiero saber, no quiero tener, y a ti, ¿qué vas a hacer con ti? No quiero que te quiera besar y te deje y te deje de tener, de lo que hay de dentro de ti No puedes hacer, no quiero saber, no quiero tener, y a ti, ¿qué vas a hacer con ti? No, no quiero tener, y a ti, ¿qué vas a hacer con ti? ¡Gracias! ¡Gracias!